En el segundo vídeo producido para esta serie explicamos en qué consiste el mercado de acciones que son mercados primarios, mercados secundarios, emisión de acciones y todos aquellos conceptos que debemos conocer para entender mucho mejor cómo funciona esto y por supuesto cómo nos podemos beneficiar. Si no te has visto ese vídeo aquí debajo te dejo un link o lo encontrarás aquí arriba en las pestañas. El hecho es que nos quedó faltando por explicar cuáles son los conceptos más importantes que todos debemos comprender y entender acerca de las acciones. A continuación vamos a explicar en qué consiste el split, el contra split, la recompra de acciones, la emisión de nuevas acciones y en qué consisten también los dividendos. Creo que este vídeo será muy pero muy interesante. Toma por favor una hoja de papel y un lápiz, realiza anotaciones y déjanos tus comentarios aquí debajo. No me demoro más y comenzamos. Como lo mencionamos al principio son cinco los conceptos clave más importantes que debemos entender sobre las acciones. El primero de ellos es el split, el segundo es el contra split, el tercer concepto clave es la recompra de acciones, el cuarto la emisión de nuevas acciones y el quinto concepto son los dividendos. Vamos al primero, ¿qué es el split? El split en términos prácticos es la división en el precio de las acciones. Por ejemplo si tenemos las acciones A con un valor de 10 dólares y se propone un split de 1 a 10, en ese caso su nuevo valor será de 1 dólar por acción. Así el que tenía una acción con valor de 10 dólares ahora tiene 10 acciones con valor de 1 dólar. Es un cambio cosmético y no fundamental. Con el split se buscan dos cosas esenciales. La primera de ellas es que el precio por unidad de las acciones sea más accesible a los inversionistas minoristas y de esta manera atraer más volumen comprador que favorezca el movimiento alcista en el precio de estas acciones. El segundo objetivo que se persigue es trocear las acciones cuando estas cotizan a precios muy elevados y hacer que el precio descienda para generar el efecto psicológico que haga pensar que estas están más baratas. Esto es marketing bursátil puro y duro. Un ejemplo reciente de split fue el realizado sobre las acciones de la tecnológica Apple tan pronto como el 24 de agosto del año 2020. En aquella ocasión cada acción de Apple se convertiría en tres acciones. En ese momento el valor de cotización era de 499 dólares con 23 centavos por acción pero al día siguiente de realizado el split su nuevo precio era de 127 dólares. Se reduce el precio para favorecer que entre nuevo volumen comprador. Simplemente se ha dividido la manzana en tres partes iguales. No es algo fundamental, es cosmético y tiene el objetivo de generar este volumen comprador de parte de los inversionistas minoristas. Pero esta no ha sido la única ocasión en que las acciones de Apple se han dividido o han sido objeto de un split. De hecho, si a lo largo de toda su historia Apple no hubiese realizado ningún split sobre sus acciones, su actual precio de cotización probablemente estaría en torno a los 28 mil dólares por acción. Otro ejemplo de un split reciente fue el realizado por la tecnológica Tesla también en el año 2020. En este caso se pasó de una a cuatro acciones y de golpe y de manera ficticia su precio cayó desde los 2.280 dólares por acción hasta los 445 dólares por acción. Como se observa en el gráfico, en el caso de Tesla, esta ha tenido un mejor desempeño en bolsa en comparación con Apple después de realizado el split. Y vamos al segundo concepto, ¿qué es el contrasplit? Esta es la operación totalmente contraria al split. Si hablamos de un contrasplit, por ejemplo, de 10 a 1, ahora ya no tendríamos 10 acciones con valor de un dólar, sino que tendríamos una acción con valor de 10 dólares. Uno de los contrasplits más recientes ha sido el de General Electric a razón de 8 a 1. Por cada 8 acciones, los inversionistas recibieron una acción. Es un evento corporativo que afecta tanto a las acciones físicas como a los derivados como lo son, por ejemplo, los CFDs. El tercer concepto clave es la recompra de acciones. Esta es una de las mejores noticias para los accionistas y a todos nos conviene tener el tipo de empresas con la capacidad financiera para recomprar acciones. Y para entenderlo mejor, volvemos al ejemplo de las acciones que realizamos en el video anterior cuando explicamos en qué consiste el mercado de acciones. Vuelvo a sugerir su revisión y especialmente para este apartado revisarlo en el minuto 2.50. En aquel ejemplo, la empresa tenía 100 acciones en circulación con un valor patrimonial de 10 dólares por acción. Si deciden recomprar el 25% de las acciones en circulación, ya no serán 100 acciones, sino 75 acciones en circulación. Lo que quiere decir que se retiran 25 acciones del mercado. Como el valor patrimonial de la empresa sigue siendo de 1.000 dólares, estos 1.000 dólares de valor patrimonial ya no se tendrán que dividir entre 100 acciones en circulación, sino entre 75 acciones. Y así, como por arte de magia, el valor patrimonial por acción sube de 10 hasta 13 dólares con 30 centavos. Esto es un 33% más y esto lo recompensa el mercado. Hay que tener en cuenta además que esto provoca una sensación de escasez, ya que son menos acciones circulando, pero además el valor patrimonial sube. Esta es una buena noticia, especialmente cuando las empresas van muy bien y tienen excesos de liquidez y las acciones están siendo castigadas en bolsa. En este caso, se comprarían acciones a precios bajos y por lo tanto se convertiría en el tipo de transacción que genera valor para la compañía. Pero no siempre los directores son buenos asignadores de capital y podría ser que destruyen valor porque realizan la recompra de acciones cuando los precios están en máximos. Y esto lo podrían hacer para empujar más arriba la cotización y de esta manera hacer efectivas sus opciones sobre acciones en unas mejores condiciones. Evidentemente es un conflicto de interés. Y vamos con el cuarto concepto y esta es la peor de todas y estamos hablando de la emisión de nuevas acciones. Volvamos al ejemplo anterior. Tenemos 100 acciones en circulación con un valor patrimonial por acción igual a 10 dólares. En este ejemplo, la empresa decide emitir un 25% de nuevas acciones así que ahora serán 125 acciones en circulación pero el patrimonio total sigue siendo de 1.000 dólares así que ahora tendremos que dividir 1.000 entre 125 acciones en circulación esto nos da como resultado 8 dólares de valor patrimonial por acción. De un plumazo se pierde el 20% de la inversión a esto se le denomina dilución de acciones es el tipo de operaciones que licúa el valor de las inversiones esto es frecuente en compañías con dificultades financieras que no cuentan con recursos propios suficientes para financiar la expansión o para pagar sus deudas es la muerte para los accionistas y es fuertemente castigado por el mercado es como emitir dinero la emisión causa la pérdida de valor del activo y ni hablar de pagar dividendos con papelitos es decir, pagar dividendos emitiendo nuevas acciones un ejemplo claro de este tipo de eventos corporativos es lo que ha ocurrido con las acciones de DIA una compañía que cotiza en el IBEX 35 español como se aprecia en el siguiente gráfico DIA ha pasado de cotizar a niveles de 1 euro por acción hasta el actual centavo por acción esta caída en el precio de cotización de DIA es resultado directo de la emisión masiva de nuevas acciones y esto ha sido así debido a la reestructuración que ha llevado a cabo esta empresa que incluye pagar a proveedores y a todo tipo de acreedores las deudas emitiendo nuevas acciones directamente se diluye, se licúa, se hace polvo el valor patrimonial de las acciones y vamonos al quinto concepto o al quinto elemento clave de análisis sobre las acciones y son los dividendos pero ya que este concepto es tan importante lo vamos a dejar para el siguiente video como lo acabo de decir el siguiente video será de dedicación exclusiva al tema de los dividendos así que no te lo debes perder recuerda antes de despedirme que si quieres profundizar en tus conocimientos la mejor sugerencia que te puedo realizar es que tomes nuestro curso gratis de bolsa son 15 capítulos en el cual se incluyen todos los conceptos y los aspectos clave para mejorar nuestra toma de decisiones buscar de una mejor manera las oportunidades reducir los riesgos y aumentar nuestro potencial de beneficios aquí debajo te dejo un link con los detalles solicita el curso gratis y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico si este video te ha parecido de valor por favor déjanos un gran pulgar arriba de esta manera obligaremos al algoritmo de YouTube a mostrar nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible también por favor comparte nuestro contenido en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte una última recomendación es que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que encontrarán en el mundo de habla hispana sobre temas de trading y de inversiones y es la mejor sencillamente por la calidad del contenido que allí compartimos aquí debajo te dejo un link de Instagram nos vemos allí y nos vemos por supuesto en el próximo video hasta pronto Chau! 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 Chau!